Recetas culinarias con calorías para intrépidos Tortillas de espárragos y queso Ingredientes 2 huevos de gallina 100 gramos de espárragos verdes 2 lonchas de queso de fundir 10 mililitros de aceite de oliva 1 gramo de sal 1 gramo de pimienta 50 gramos de pan Calorías 452 Elaboración Paso 1 Venga, manos a la obra Empezamos poniendo en un escurridor los espárragos cortados en trozos de un centímetro aproximadamente Tiramos los troncos que suelen ser muy duros Los lavamos con agua fría y los dejamos escurrir Paso 2 Ahora cogemos un cazo y ponemos agua a hervir Cuando está hirviendo echamos los espárragos y los dejamos cocer durante 15 minutos Los sacamos del fuego y echamos los espárragos en el escurridor Enjuagamos con agua fría y los dejamos escurrir al máximo posible Paso 3 Cogemos los dos huevos y los lavamos Los partimos y los depositamos en un recipiente para batir Le agregamos sal pimienta al gusto y lo batimos enérgicamente hasta que se cree una mezcla con espuma Paso 4 Ponemos una sartén mediana en el fuego a temperatura máxima y le agregamos el aceite Cuando empieza a humear echamos los espárragos con cuidado de no quemarnos Los salteamos durante un minuto y le agregamos las dos lonchas de queso de fundir Cortadas en trozos pequeños y salteamos todo hasta que el queso se vea fundido Paso 5 Ahora echamos la mezcla de huevo, sal y pimienta en la sartén La meneamos con una cuchara de palo en sentido circular Cuando el huevo empieza a cuajar, dejar de menear Bajamos la temperatura a la mitad y dejamos cocer durante dos minutos aproximadamente Damos la vuelta a la tortilla y dejamos cocer por otro lado otros dos minutos Paso final Ya tenemos la tortilla preparada, solamente nos falta comerla Ahora ya sabemos las calorías que estamos consumiendo A disfrutar, que son dos días Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad Que visites esta lista de reproducción Donde encontrarás más infusiones, tés y plantas medicinales Que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias Y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud También aprovecho para sugerirte Que si te gusta el tema de nuestros videos Te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo Estés alerta e informado en todo momento Un saludo amigos, y Gracias a todos por ver nuestros videos Hasta la próxima